La reta es retomar la presencialidad, de hecho en su totalidad, aunque de forma progresiva, pero lo que quiere es que llegado un momento estén todos los chicos nuevamente en las aulas y que se termine con este sistema de burbujas que se ha implementado desde el arranque de este año, de este ciclo electivo. Ayer habla en este contexto el director general de escuelas, José Tomás, y dice obviamente que estamos pensando en cambios, de implementarlos, los implementaríamos a partir del mes de septiembre, depende de la situación epidemiológica, pero hay un pedido del gobernador para que se retome la presencialidad. La idea es que estas burbujas sean pensando en el curso entero, porque además hay que decir hoy que dentro del curso hay dos o tres burbujas, depende de la cantidad de alumnos, que se van rotando. Insisto, la idea es que ahora el curso sea toda la burbuja, es decir, que vuelvan todos los chicos de un determinado grado o nivel. Escuchamos la palabra de José Tomás, que ayer hablaba sobre el tema de la presencialidad y enseguida les cuento lo que se definió en el Consejo Federal de Educación. Hay una decisión muy fuerte del gobernador que me ha pedido que armemos un plan de vuelta a la presencialidad, así que seguramente, como venimos diciendo desde antes del receso, en agosto vamos a tener novedades y en septiembre esperamos poder tener mejor resultado. ¿Puede ser total? Bueno, el puede ser, creo que todos queremos que sea total, es volver a la educación que teníamos siempre. Hoy vemos que Mendoza en muchísimos aspectos, digamos, tiene casi vida normal. Esperamos lo antes posible poder volver con la educación. No imaginamos que las burbujas, como sea el curso, para eso hay que modificar el metro cincuenta, ¿no es cierto?, de distanciamiento mínimo al interior del aula y sobre eso vamos a trabajar. El metro cincuenta hace que la mitad de los chicos no puedan ir a la escuela o la mitad o el 20% o el 30% todos los días. Entonces, ahí es una solución de compromiso la que hay que tomar, una decisión de compromiso en la que uno tiene que tomar la decisión. ¿Qué es más importante, el metro cincuenta o que todos los chicos estén en la escuela? Y ese es el camino que queremos llevar adelante para poder tener a todos los chicos en la escuela. ¿Qué más, Agustina, con respecto a esta situación? Que, recordemos, está en pleno proceso de debate. Por ahora no hay anuncios oficiales, vuelven de las vacaciones y vuelven como estaba antes. Sí, en Mendoza al menos hay que esperar. O sea, cuando retomen las clases van a retomar como siempre. A no ser que haya alguna novedad que también estaremos compartiendo con ustedes. Eso por un lado. Ayer hubo una reunión del Consejo Federal de Educación y definieron algo que ya había adelantado el ministro de Educación, Nicolás Trota, y que tiene que ver con que los chicos van a tener que acreditar el 70% de los contenidos para pasar de año, como ha sido siempre.